Dice Showwin, lo vas a ganar, si se puede, mucho éxito, todos obtienen más de su esfuerzo y es lo que haces día a día, sigue así, Twitch está fallando, ha sido hackeado creo ¿Se me cayó el directo? ¿Se me acaba de caer el directo a mí? Sí, ok, ya está, otra vez, ya escuchan, perdón, falló la conexión, no sé si fue la mía Digo, bueno, en teoría tuvo que haber sido la mía porque me apareció precisamente eso, que se cayó, que había sido desconectado Showwin, llorando, no, mi hermano, aquí sigo, se cayó, no sé qué pasó ahí con mi, no sé si fue mi internet No sé qué pasó Realmente no sé qué pasó, aquí me aparecen que hay cero visualizaciones y acá me aparecen que están los seis todavía Está raro, está raro esto No sé qué pasó, de verdad no sé qué pasó Lo que sí sé es que aquí me van a matar Ah, con esta sí se van con una bala, genial Mira, qué raro Con esto sí se van con una bala Y la vez pasada sí me Me tardé muchísimo Vamos Ya me van a matar Ya me voy a morir Ya me marí Ya me morí Ya me morí Ya me morí Ya me morí ¿Por qué le puse que no? ¿Por qué le puse que no? No sé qué pasó Ok, a ver Ok, no vuelvo a robar un auto cerca de la comisaría Shoguin, sí, aquí andamos Gracias mi hermanito Este, no vuelvo a robar ahí cerca ¿Cuántas? ¿Cuántas? Si no me equivoco Creo que aquí adentro Creo que adentro de la comisaría había un arma Y te daba algunas balas Entonces vamos a ver Grillo, aquí seguimos Bebé, gracias grillito Gracias, gracias Mira, nada más de correr tantito y se cansa No lo puedo creer Un momento, no estoy en la comisaría Estoy en el hospital No, bueno Y si me robo la ambulancia Y hacemos misiones de ambulancia Pero creo que esas no dan dinero ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Si esas daban efectivo Aparte de las del taxi O del carro Del carro chulo Para hacer la de apadrote Las armas A ver, ¿dónde estaban las armas? Las armas Están acá A ver Vamos a conseguir más armas Igual y conseguimos un bendito chaleco Antibalas Porque No creo pasarlo Ya precisamente en esa misión Estaba atorado Estaba atascado Desde la emisión pasada No podía pasar de ahí Ese es mi coco El problema de la mira La puntería Cuando lo jugaba en el 360 Yo pensé que era mi control Porque ya estaba muy mal Ya estaba muy dañado Y le movía tantito A la izquierda Y se iba Completamente Entonces no era No era muy Muy certero Entonces sí tenía muchos problemas Ay, qué bonito Ay, qué bonito es matar a los balas Ay, qué bonito es matar a los balas Denme su dinero, señores Sus balas Sus armas Gracias Ok Gracias, gracias Gracias por su colaboración Les agradecemos Sugar dice Oye ¿Puedes deletrar estas palabras? No sé ¿Por qué quieres que haga eso? ¿Para qué quieres saber eso? Jaja Saludos ¿Y tienes complejo de psicópata? No ¿Cuál es el complejo de psicópata? Pues son los Son los balas Pues La banda La banda contraria No, no, no Para nada ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Se buggeó? Vaya Estoy buggeado No lo puedo creer ¿Se buggeó esta cosa? A ver A ver, creo que ya Creo que ya No quiero problemas No quiero problemas No quería problemas En serio Yo no quería hacer nada de esto Yo venía aquí A comprar Un poco de armas Tal vez Rayar Sequi ¿Qué onda chamu? ¿Cómo andamos? Pues aquí Jugando un ratillo GTA San Andrés Ahí está Genial Lo que me faltaba Creo que este es un callejón Sin salida Ay, 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 ay No, no, no Yo no fui Yo no fui oficial Yo no fui Yo no hice nada Perdón, disculpen Pero pues había que Eliminar ahí La marca contraria Ya saben ¿A dónde va CJ? ¿Cómo andamos? Vámonos Ir a lo del rayas ¿No te dicen? Este No, creo que no Grillo Ojo aguas con los callejeros Por ahí asaltan Déjate de lo que asalten Bendita policía A ver Ya no me siguen Ya no me están persiguiendo Volvamos Volvamos a No los choques Capaz que te vuelven a seguir Ignorando Ignorando las Las Los Los ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ah, las Vialidades ¿Alguien? ¿Alguna vez alguien Llegó a Completar la misión? Esa misión De las Los 100 grafitis De rayar los 100 grafitis ¿Alguien lo logró alguna vez? Dice Grillo Se laguea un poquito ¿No? Este Creo que es el Internet Mi hermano A ver Aquí hay balas Pero Yo necesitaría Comprar Como un chaleco Antibaleas Porque No voy a poder pasar Esa misión Así como voy No lo voy a poder pasar Chale ¿Tienes Mega chafa O te lo robo? No bueno Espera, espera Hay que cambiar Hay que cambiar Hay que quitar eso Listo Quítense Aquí está el otro Pues aprovechando De una vez ¿No? Ya que estamos aquí Digo En realidad Yo venía a subir Un poco El No lo puedo creer Otra vez Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo no fui Yo no fui Yo no fui Showin dice Si lo logré En esos viejos tiempos Que lo llegué a jugar De los mejores GTAs Sí, claro Sí, claro Por supuesto Algo de comer Porque me viene Siguiendo la policía No quiero levantar Más sospechas Más de lo que ya Me encanta Habiendo tantas mesas Y al joven CJ Se le ocurre comer parado Grillo En media hora empiezo Espero verte Sí, sí, mi hermano Por ahí Mandaré la ayuda Ok Es lo único bueno Que tenía este Entrabas a un edificio Cuando te venía Siguiendo la policía Y por obra De Del Espíritu Santo Te dejaban de De seguir ¿Qué quieres? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? No Que usted no me metía Vámonos Debe de haber más Más armas Más balas No sé Algo que me ayude Porque De seguir así No voy a poder Pasar esa misión Nunca Yo creo que En vez de seguir Con esa La vamos Nos la vamos A brincar Nos la vamos A brincar Y vamos a hacer otra La de Ogino Esa no Ya dijimos que Esa no Vamos a hacer La de Creo que se llama Suite Oye de veras Creo que yo ya tenía Un vehículo En el garage No Me lo requitaron Qué mal ¿Alguno de ustedes Le llegó a pasar El bug De que metías Tus vehículos Y aún así Alguien llegaba Y te los robaba? Yo me acuerdo Que para La playstation Yo llegaba A meter Los dos vehículos Y una moto Y los tres vehículos Se quedaban Ahorita ya no se puede Ya lo intenté Por eso lo digo Si cualquiera puede conducir Mejor que yo Eso es Eso es un Eso es una realidad Y un hecho Ok Va, va, va Vamos al coche Vámonos Despacito Para ir viendo Las Las conversaciones Ok Se acaba De pasmar El juego Mala fama Oficial Paco En el GTA V El Rocket Ahorita Si quieres En este momento Porque se acaba De trabar El juego Se acaba De trabar El juego De verdad Lo voy a sacar Lo voy a tener Que sacar No bueno No bueno Lo voy a sacar No bueno No bueno No bueno Gracias. 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 A ver, están pidiendo para acá Rocket League, lo vamos a poner Y... no sé si la banda se quiera unir. Les recuerdo estoy jugando En Yo juego Para Xbox Entonces si tienen Xbox Se pueden unir Déjenme ahí Tatsuo, que onda, bienvenido Mala fama dice, espérame tantito Ok, te espero, te espero, claro que sí Claro que sí, te esperamos Suerte en el directo Dice Tatsuo, muchísimas gracias mi hermano Se te agradece tu visita Provechito Mala fama Provechito mi hermano Bueno entonces vamos a darle Voy a tratar de invitar A otra bandita No, están ocupados Están ocupados No, no creo que vengan Vamos a invitar a alguien A ver si quiere venir Dice Tatsuo, muchas gracias por los raids y los hots Bro, no había tenido oportunidad de agradecer No, no, no te preocupes, no es nada Cuando se puede Ahí están Mala fama dice, gracias Pues vamos a saltar al campo Hoy iba a haber torneo De este juego Pero pues, sí tengo equipo Pero no estaban No estaban como No estaban conectados O no sé si iban a estar conectados Y pues como que tampoco me pude poner muy bien de acuerdo Es una pena que se haya trabado el anterior Algo pasó ahí No sé qué fue lo que pasó Vamos a cambiar esto No, como que arena Es Rocket League Rocket League Hecho Listo Ah caray, me va a tocar la portero Y soy... Ah no, ya alguien se regresó No, bueno No, y luego me chocan Y luego me chocan Así no se puede Yo soy malo Defendiendo En la portería Entonces No es mi fuerte No, bueno Y el equipo que tengo también No son No son los mejores ¿Eh? ¿Por qué me la quitan? ¿Por qué me la quitan? Es lo que me vamos a preguntar ¿Por qué me la quitan? Bueno, a ver Hijo me la quito Eso estuvo cerca Bastante cerca Bastante cerca para mi gusto No, bueno Pero dale Mi hermano Dale Ojo le sí le pegó Ah, ok, ok Esa es mía Esa es mía No Sí, como Y bueno Entró Lo bueno es que entró Lo bueno es que entró Creo que aquí ya tengo menos problemas Que con GTA Y es una pena Si se mete Va a ser un golazo Porque la banda lo pidió Estamos jugando Rocket League La banda lo pidió Traemos Rocket League para ustedes Vamos a jugar con la bandita Cualquier persona que quiera entrar Bienvenida Estoy jugando para Xbox Es Este es de los pocos juegos que tiene ¿Cómo se dice? No es crossover Vaya que tanto los de PC Twitch PlayStation Uno de los pocos juegos donde PlayStation Presta sus servidores también para que jueguen Y todas las plataformas integradas Este es uno de esos pocos juegos donde se puede hacer eso No sé cómo se llama ¿Cuál es el término? No lo puedo creer No lo puedo creer Ah que bonito gol Qué bonito gol Qué bonito gol Gracias a esos 8% que están aquí Les agradezco Ya estamos cerca del afiliado Yo espero Confío Que el día de mañana Amanezcamos con el afiliado Digo yo confío Igual y me equivoco Me están invitando a un grupo Pero Pues obviamente estoy en directo Si yo me uno a ese grupo No me van a escuchar O bueno No lo van a escuchar a ellos Más bien Y No pude No pude saldar esa bala No pude No pude Ah es que me adelanté Ay ay ¿Qué hice? Ah Ok Me había espantado Ah ok Ya sé quiénes son estos chicos En algún momento Estos chicos También me habían invitado Y Se jugó Ya bro Ok A la fama Termina esto Con gusto Te Te hago la invitación Pero Necesito que Me pongas aquí en el chat Tu Nick Cómo estás En Cuál es tu nombre En consola Para poderte agregar Y te pueda yo agregar Al grupo Y al chat Vamos Somos tres Y no Diablos Por favor Pipe Hola ¿Cómo andas? Hola No sean malos Tengo yo un grupo Abierto Ustedes Únanse Porque pues Ya te diste cuenta Que estoy en directo Y pues Si yo me uno Al grupo Que ustedes me invitaron Ay No puedo creer Si yo me uno Al que ustedes crearon No se van a escuchar Ustedes Entonces No sean malitos Únanse a mi grupo Porque Para que se puedan No ir en el directo Direct crack 70 Ibamos ganando Y yo ni en cuenta O sea que Nos empataron Íbamos ganando Y nos empataron Vaya Sorpresa Sorpresa No bueno Ah que salvadón Que salvadón Direct ¿Me oyes hermano? Hola 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 Que tal mi hermanito Este Ahorita si Ahorita si En mitad de esto También Ahí está el otro Es que Ahora solo Uno más Ah ahora Somos varios Somos Tres Cuatro Y cuatro El de todos Te oyes muy bajito Mi hermano Subele a tu micro O acércate al micro Lo que sea Lo que sea más Más factible Para O no me sube A lo mejor es mi audio A ver ahorita le subo Aguanta Deja que termine esto Porque Está reñido Ahí está el centro Aquí en la mete No No había nadie Aquí el Rocket League Porque el público Lo pidió Obvio Que alguien la mete Ahí está Uy Vale A ver Dejen voy al Al lobby Los invito ¿A quién A quién no se le oye Si podrías Discusar Ya me unieron Ya A ver Dejen Dejen de entrada Tú nos invitas El audio A ver Síganme hablando Para ver si yo Los puedo escuchar Hablo Hablo Ahí está ya Yo ya incluí Mi audio En tu transmisión A ver A ver Alguien me invitó Al juego Sí Ahí voy Ya me estoy uniendo No sé si lo puedan ver Tengo este No sé si lo puedan ver Tengo este Alguien que está viendo Tengo de invitados A A Pipex Official Pueden seguir Seguirlo ahí Dejen de seguir Tengo de invitado A Malafama Gracias 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 Así que A petición De la bandita Estamos aquí jugando Un poquito de Rocket League Estábamos jugando GTA Y ¿A quién A quién olvidé? ¿A quién olvidé? Ah es que Es que HDKS No tiene No tiene canal Ya Estamos jugando De chill Ah Perfecto Mira Tenemos Un invitado aquí Especial Entonces Invitado siempre Es correcto Más vale llegar Que ser invitado Gigi Pues hay que darle Una privada ¿No? ¿Cómo ven? Porque siento Que el caos Sí está muy caótico ¿No? No pues No hablamos Nada de competitivo No 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 Gracias Hoy no quisiera perder No 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 existe No Está muy feo Es que ¿Para qué me hacen a mí? A ver Voy a ser líder Alguien más Porque yo la verdad A mí A mí Si quieres O al que sea ¿A quién? Al dinosaurio O a Direct Crack Al que sea Al dinosaurio Que es este O a Dinosaur O a Dinosauri O a Dinosauri Establecer como líder Del grupo Ya Ya está Pon una privada Pipe Simón Obvio A ver Déjenme checar Porque no sé Si se están escuchando En el directo Yo sí Yo sé Ojo el Pepe Ah pero Es que el Pepe Es de Play Pero Se creó una cuenta Y ya está hablando Ya ¿En qué consola? Play Bueno No sé Pero Yo tenía entendido Que Este Para cambiarte de nombre Si te cobran En cualquier plataforma Si yo tenía entendido La primera vez En Xbox Es gratis La primera vez Es gratis En Xbox Es gratis Pero después Si no Ah este carro Está raro Ay 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 No carnal Lo siento Como muy corto Lo bueno es que iban a perder Es que lo siento Muy corto No sé Fue raro Ah tenemos Tengo un finito Pues por ahí Ahora hemos He pasado Ah bro Me tendría que acostumbrar Muy gacho A este No puedo creerlo Nada Si nos Y los que iban a perder Si nos van a dar duro Es que Necesito acostumbrarme A este carro Es que está como chato Es como un pug No a mí ya Este carro solo lo quería Para ver como era Ahí está Eche mucho Ah ya Está bueno No está bien Ligerito Este carro Lo voy a tener Que cambiar Résate un credo Ay Quítate de ahí Uff A la bestia A mi mir Mañana es un día grande Y tiene que dormir Uff Ya Bienísima No manches No que feo Que feo carro Si se ve bonito Y todo lo que tú quieras Pero El El mío Que feo carro No el mío El mío El que estoy usando ahorita No Digo Digo Por dos Uy Que hice Para el otro lado Uy La logré mover Y No bueno Vamos Pepe Gracias Pepe Confía Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Confía 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 Vamos Vamos Si se pueden Si de que se puede Se puede No lo des No lo des Por perdido Todavía Vamos Ya está Ya estaba festejando Sí Yo también No yo ya Ahí está Mira 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 ¿Qué hago? No que el carro anda feo Pues sí Pues sí Está feo No 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 Tengo que acostumbrarme Este carro que traigo Está bien Está bien Tontito La neta El mío está chato Y no digo nada No No Ojo estaba al dinosaurio Le intentas entrar Pero Ah La centro Buenísimo Quítate Pepe Distraje a uno de sus jugadores Ahí está Centrada Oh Ya me caí ¿A dónde vas? No Ya la hice para el otro lado Muchísimo Ay Ay Ahí está el otro Lo hiciste solito padre Ojo al Pepe Sacó los trucos secretos Y si lo creo Recuerden A la banda que me está viendo Recuerden dejarme ese raid Hacerme su host Eso Eso me va a ayudar muchísimo Yo Yo te Es como hostiar Pero Nada más los que tiene Exacto No 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 El ¿Cómo te explico? El raid es exactamente El host Lo que hace el raid Es que Cuando tú terminas De transmitir Ajá Se los pasa En automático Se va al Canal al que le estás haciendo La raid Oh ya O sea por ejemplo Yo ahorita Vamos a suponer Que yo dejo de transmitir ahorita Y Y este No sé Diré que está haciendo No ¿Cómo fue eso? Entonces yo hago el raid A su canal Y en cuanto el mío termine O deje de estar en vivo En automático Todos los espectadores que tengo Se van al canal de él Mientras que el host Es cuando estás en directo Entonces tú decides Quién Entras a un directo Y tú le das el host No importa quién Quién esté Si tú estás en vivo O no Ahí está Tu canal Como dando una sugerencia Que se vaya a ese canal ¿A dónde? Oh Ya Normalmente el host También sirve Cuando no hay No estás haciendo Nada No estás dando Un en vivo No estás haciendo Ojito Roleado Qué sonso me vi Perdona Mi hermano Tranquilo Juego todos los días Con Pepe Tío Me la caldearon Es que no le pegó Le pegué yo Ogo Le pegó Pero le pegó Bien chido Para nosotros No 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 la calcé Ay Me la cambiaron Migo No podemos irnos A cambiar todos los carros Que sabemos usar Por favor No No Ya me chocaron Háblate Háblate Háblame No 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 me pegues A mí Dios Esta Dios Soy yo Yo soy yo No 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 Es que se la di yo Porque Chocé Por error Es que se la di yo Alcanzas pero Bellísimo Tengo un salto Muy precipitado Esta fue la llanta De Dios Pazito Ay gracias 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 No sé que se iba buena, pero no, ya freno, mejor no vuelo, mejor voy a cubrir porque ahí se mide la contra. Mira que gol. No, que buena eh, no, es tuya hermano, completamente. Anda agarrando señal, carnal. Y sigue. Vamos Pepe, vuelve. A tu casa. No, me adelanté. No, le pegué tantito, pero... Dios, eres tú. No, si le sonrió la suerte al equipo rojo, eh. No te lo voy a negar. No, no, no. Ay, no, de dónde salió, no lo vi. Esa boca no lo vi. Es que, no bro, todavía no se acostumbra a las dimensiones de este carro. Como que está muy, muy cuadrado. Aquí. Ojito. Ahí está, papi. Ah, sí, se la está rifando en solo. Pues sí. Ojito, que ya se andan peleando y no se tocan. Déjalos, 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 déjalos que se sigan peleando. A ver si es bueno para nosotros. Se confunden ellos solos. A la bestia. No, ¿qué haces? Ah, sí, perdón. No, manches. No, manches. Si le pegaste, pero en el rebote le dio a él. Suerte de 10. Ay, no, no, no lo confundí. No, no lo confundí. No lo confundí. Ahí está el centrecito. Ay, no. No, eh, este carro está rarísimo. ¿Qué hice? No. Me fui de largo. A ver, necesito. ¿No podemos volver a iniciar partido con los carros? Fíjame, porque este está rarito. Sí, yo no tengo nada. Eso lo hice por los carros, ¿sabes? Sí, porque amaba hotwild del niño. ¿Cómo no te gusta? No, ahora están bien caros, la neta. Ay, no. Sí, la cagaste la venta. Mirá. Ay, no. No, no. No, no. No, no. Na, esto no va a mi boba. No vale. Bueno No, buscados bro, literal 77 seguidores Muchísimas gracias a todos Oh, yo no te he seguido, what the fuck Creo que sí, ah no, sí, 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 ya te he seguido Sí, ya, ya, ya llegamos a los 77 seguidores ¿No? Y según, según ya soy famoso Si apenas conoces su nombre No, Pepe, tranquilo No tienes que ofender tu humanidad ¿Qué? ¿Qué dijo? Alpásame el líder y tú O pon otra pista más chida Sí, esto está horrible El Twitch ahorita está fallando mucho Tengo cinco personas en el directo Y a mí nada más me están apareciendo tres Ojo En la lista de vistas No, no sé Desde el día de ayer Y Twitch ha estado fallando muy feo Y el día de hoy se le cayó el directo O sea, se le cayó el directo a un compañero A Kirito, de hecho Estaba en vivo y de la nada se le cae Pero eso ya fue problema de Twitch A mí hoy también se me cayó el directo Pero a mí me pareció como si se me hubiera ido la red en la consola Entonces No sé No sé No sé si fue también por Twitch O no sé Pero es que de la consola es raro Porque estoy con cable O sea, normalmente cuando estoy haciendo el directo Lo hago con cable Entonces No puedes Es que hay varias Está la que empieza con T Está la que empieza Bueno, con T Y termina con L Está la que empieza La que empieza con I No, maldición Ya me abandonó a Dios Bueno Ay, yo no cambié de carro Se me olvidó Ojo Ojito ¿Con quién estoy ahora? Con El dinosaurio Buenísimo No, que está bien horrible Que no sé qué Ahora siento raro el carro Si no les pasa Mira que bonito Ojito Ah, ahí se la ripó Yo pensaba que iba a rebotar Pero Otro Otro No 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 sé Casi me flota No sé Quién fue No, lo agarraste bien mal Tralada la pelota ¿Qué pasó ahí maestro? No, ya fue Vamos No, no La pelota Se flotaron ¿Qué coño que no moviste la pelota? No sé Yo me confío Que ya movió la pelota Y No, Pepe ¿Qué pasó? La ley de Murphy Está en el otro lado Más de Buah Ay, la viva Buena Buena esa ¿Cómo lleva dos tiros El tope? Tranquilo maestro Estamos chupando Tranquilo ¿Un poquito? Ojito 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 Me mandaron a Un sueño profundo Bueno, me está fallando Pepe, Pepe, Pepe Ay, Pepe No, Pepe Ah, mira Que bonita asistencia El Pepe Estoy bien tranquilo Tomando el sobre No le puedes, Pepe Es solo una Agua No, te voy a ayudar a meter todo el canal Somos del mismo equipo, ¿no? A ver si se pasó el Pepe No te lo van a ver Vestia Ojo el Pepe No, no llego Ojo el Pepe Ojo Pepe Ah, serio, serio Ahí está Ojo el modo serio Ya Ya Háganlo hablar Háganlo hablar Para que se le vaya el modo serio No Es chamuchín ¿Cómo? Chamuchín Pero si te incomoda mucho Puedes decirme chamu Puedes decirme chamu ¡No! ¡Oh! 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 ¡Mi pipí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo que no me dio salvador de pica? ¿Por qué? ¿Y cómo no fui salvador de pica? ¿Por qué era eso? ¡Pepe! Pepe 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 Oh, oh No No, Pepe No, Pepe Bro Literalmente a mí me lo comí a Pepe Y a ti Literalmente No Pues sí, sí le ha pegado Porque lleva tres tiros No sé ni cómo pasó Pero lleva tres tiros Ojo Dime Chamu Dígalo en Chamu ¡Oh, chamuchín! ¿Qué? Esa es una... Esa es como un... un aderezo argentino. Esa palabra sí existe, pero... ¡Oh, bro! No, chamuchín me trae rencor. Aderezo. ¡Oh! Ahí está el gol. ¡Oh, alguien me chocó! ¡No, la he copado! ¡Dime, hermoso! ¡Guachín, guachín! ¡Moco! Oklahoma. ¡Oh, qué mala! Esa es la... Por dos. ¿Cómo te acuerdas? ¿Eres de México, mucho, mucho? Así es. ¿Por qué no? Debe ir bien, literal. No, ya nos los va a invitar a jugar porque no... ¡No! Dos de doce. Llevo entre... ¿Qué? ¡Beguit! ¡Beguit! ¡Oh, no! ¡Eres de la peluva! ¡Ah! ¡Fahahaha! ¡Beguit! ¡Ponky! ¡No se ve bien, nada! Ojito No, está miedo Es que los que no saben volar mucho No, le pegan como dioses ¿Ves, pocha? Nah Nah, quítate tú, cariño Ahí está No, esa estuvo buena, eh No te lo voy a negar No veo mucha ayuda, eh 6-3, 6-3 nada más Mira que soy yo bien manco, eh Es que se me descontroló ¡Oh, la bichita! Ojito ¿Qué pasó ahí, maestro? No sé, no sé, no sé ¿Qué pasó ahí? Anda, de ronda se me hagan ¿Cómo que valió que eso? No, échame un chile, ¿pues cómo? ¡Va, va, va! ¿Cómo que te despesó? ¡Oh, ya fue! No me pude alcanzar a mover ¡No! La metí yo solo Gracias Gracias por la ayuda, eh Gracias Ni de nada, no Se agradece toda la ayuda Lo he intentado Pero no coordino Me voy de lado No, nunca le pego al balón No lo he movido Nada Neta Y vuelo bien Perronchísimo ¡Ay! ¡No! Nada Si me la rifé la primera Es lo que lo pone ¿Qué pasó ahí, tío? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué nunca estás como el chemuchín con el píter? Eso sí Ya es sobre todo Va bien, va bien, va bien Esa Pepe, Pepe Va, Pepe ¿Qué coño haces? ¿Qué? ¡Oh, qué bonito! No, sí, Pepe Se la anda rifando, eh Si se ve que son los compañeros Quien hacen la partida ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Lo sé, lo sé, lo sé! Brinqué, brinqué mal Brinqué mal, brinqué mal ¡No! No, no, está bien ¿Encontré qué? Buenísima, me fue No, todavía no Todavía no Estoy, sigo buscando a ese moderador Que estén los directos ¿Ojito? ¿Qué coño pasó? No, bueno No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No Dale, Pepe Te la dejo, Pepe No, Pepe Ah, diablo No, no No, no No, no ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No No ¿Cómo? Así, Pepe ¿Quién le pegó el túnel? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me quieren trolear o qué? ¡Vendazgue! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Casi le da! ¿Y qué está, Pepe? ¡No! ¡Tú buena, eh! Y la paró Me parece de largo Bueno Me llevé a uno Está bien ¿Qué pensaba? ¡Con la ovisia! Se lo hechido de a mimir ¡Uf! Es que estaba cayendo ¡Ojo, Pepe! ¡Ojo, Pepe! Nada Ah, ese ya fue gol Gol seguro Ay, como que ¿Con quién? ¿Con quién? Ah, sí, es cierto ¿Y para dónde hay un detrás? Oh, que pasó ¿Qué coño? ¿Pasó? Se cambió ¡No! ¿Qué coño? Ah, sí Grillo, ya comencé Ahorita el Pepe Pepe en su corazón ¡Ay! ¡No! ¡Miren, tú no es la mala suerte! Eh, vamos a hacerle un poquito de publicidad Eh, Grillo está en directo Para que Para que Quien quiste Se puede pasar Se pueda dar una vuelta Por su Por su canal ¡Oh, lo ves! ¡Está echado un chino! No, ya fue Ya salvo el viento Y rompí No, si hasta me siento mas relajado, mira que le va a pegar, ahi esta, le va pegando. ¿Pues donde estas? Si eso es lo que pasa cuando juegas con Pepe, nunca estas cuando. Ya se acostumbró, ya se acostumbró. Pepe esta perdido, perdidisimo. El Pepe esta perdidisimo. Si era mi equipo, el me te lo voy a negar Pepe. ¿Ojito? No, va a temblar. No, ya fue Fernández. ¿Llevas entrada? Ojo, ojito. Ya parece manco el dinosaurio. Nada, no se. No, yo hasta pensaba que era manco roja. Dije, no, ya, ya fue. Me están haciendo bien feo. Bueno. Yo creo que hasta aquí lo voy a dejar yo. Muchas gracias por haber estado conmigo. Gracias por haber... Gracias, gracias a ti. Pero bueno, ya fue todo por hoy. Así que ya mañana será otro día. Mañana es sabadito. Mañana... Mañana sí es un... Toca un juego muy, muy bueno. Mañana es The Walking Dead. ¿Qué tal? ¿No lo han jugado? No lo conoces. Mañana date una vuelta en mi canal. Para que lo... Lo veas. No hombre, es un... Un juegazo. Es... Yo creo que lo tuve. No, es... Es muy bueno. Es... Es un juegazo. No sé. La verdad no sé a qué hora vaya... Yo no... Yo vaya... A conectar. Bueno, voy a empezar el directo. Me gustaría darte una hora, pero no... No puedo. No sabría decirte. Pero este... Si le diste ya en... Seguir... A mi canal. Te va a aparecer ahí... Eh... Le das en la campanita de notificación. Te va a aparecer... Cuando esté en directo. Ok, ok. Mañana me paso por ahí. Ese sí es un... Un gran juego. Es... Una historia muy... Muy buena. Eh... Ok... El de la niña y el señor de la que hacen así. Pues bueno. Muchas gracias por haber estado conmigo. Les agradezco todo el apoyo. Muchísimas gracias. Nos vemos... Nos vemos... Algún otro día. Muchísimas gracias. Nos vemos... Hasta la próxima.